Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más que tiene relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos el Renault R24 de Fórmula 1 del español Fernando Alonso sale a subasta y bueno, como sabemos el valor de esta antigua reliquia del piloto español oriundo a Asturias asciende a un valor de 450 mil euros y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, vienen imborrables recuerdos de aquel coche de Fórmula 1 Renault amarillo y azul clásico que compitió, que pilotó el asturiano Fernando Alonso durante su primer lustro exitoso en la máxima categoría pues bien, 17 años después de que el piloto oriundo a Asturias lograse grandes resultados con dicho coche ahora se pondrá a subasta en París o sea en Francia bueno, el R24 que se va a subastar en concreto será el que Fernando Alonso corrió de cara a los últimos tres grandes premios de la temporada 2004 se habla por tanto de las competencias del Gran Premio China, Japón y Brasil en dichos eventos el piloto, el corredor asturiano cosechó dos cuartos lugares y un quinto puesto un año después vino la gloria en el cual en el cual ganaría sus dos campeonatos mundiales entre los años 2005 y 2006 el chasis en su totalidad se ofrecerá al público parisino lo hará la compañía de subastas RM Sotheby's que pondrá este clásico coche galo de forma integra es decir, estar equipado por el motor tipo B10 de Renault a lo que se une el volante hecho a medida del mismísimo piloto asturiano la subasta se va a realizar el próximo día 2 de febrero y se estimó que el precio va a rondar entre los 350 y 450 mil euros como sabemos, perdón como sabemos, Renault terminó la temporada 2004 Fórmula 1 como el tercer mejor conjunto tan solo superado por Scuderia Ferrari y el equipo British American Racing o sea, VAR en adición Alonso terminó en el cuarto puesto en aquella temporada con 59 puntos frente a los 46 de su entonces compañero equipo Yarno Trulli como sabemos la escuadra del Rombo finalizó la temporada con 3 pole position 6 podios y una victoria siendo además esa victoria la de Yarno Trulli la única que obtuvo el piloto italiano en toda su trayectoria en el Gran Premio Mónaco y bueno aunque el piloto dominante fue sin duda el alemán Michael Schumacher precisamente también se va a subastar el F310 del corredor alemán con el que logró su primera victoria junto a Scuderia Ferrari en el recital bajo la lluvia precisamente del evento del Gran Premio de España en la temporada 1996 su estimación alcanza los 100 millones de euros en este caso volviendo al presente ya se conoce la fecha de presentación del equipo Alpine F1 Team del español Fernando Alonso y del francés Esteban Ocon en menos de dos meses se va a saber si el nuevo Monoplaza A522 será bastante exitoso como el añorado Monoplaza R24 que empezó a movilizar a un país entero paulatinamente y bueno y con esto me despido adiós que a mi fuera chao